En este vídeo vamos a continuar trabajando sobre la entrada y salida estándar, pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a complicar las cosas y además se nos van a abrir muchas posibilidades. La idea para hoy es explicar con un ejemplo la redirección avanzada y la concatenación de comandos concretamente. Entonces vamos a plantearnos un problema que resolver y utilizaremos la concatenación de comandos para resolverla. En esta carpeta que podemos observar hay una serie de archivos que justamente corresponden con los vídeos que estoy grabando estos días y estos archivos tienen un tamaño y yo con la opción "-l", del comando ls, puedo mostrar con los detalles, puedo ver el tamaño de cada archivo. Bien, imaginad que quiero quedarme o quiero ver cómo se llaman los 10 archivos que más tamaño ocupan. En este directorio, en esta carpeta, pues hay aproximadamente unos quizá 15 vídeos, 15 ficheros y habría que descartar unos pocos para quedarnos con 10. Bien, pues este problema hay que dividirlo en dos. Los gurús o los que dominan bien el terminal, los comandos, bash y la administración de Linux en general, tienen la habilidad de dividir los problemas en subproblemas, resolver los subproblemas primero y después combinar todas las soluciones para obtener un resultado final deseado. Aquí tenemos una primera oportunidad de tomar un problema y resolverlo a base de dividirlo en dos problemas más sencillos. Por una parte tenemos que coger y quedarnos con los ficheros que más ocupan, simplemente con los que más ocupan. Hemos de encontrar alguna forma de listar los ficheros de acuerdo o tomando como elemento organizador o como filtro el tamaño de esos archivos. Después, teniendo un poco los ficheros listados según su tamaño, pues lo que haremos es seleccionar 10 o quedarnos con una cantidad deseada. En este caso 10, pues porque el comando que usaremos por defecto toma 10. Bien, para primero que nada listar los archivos y obtener un listado en función del tamaño, una persona, un aprendiz, debería irse al comando man, debería leerse la página del comando man y buscar entre estas opciones cuál le puede echar una mano, cuál le puede ayudar y cuál le puede venir bien. Y entonces la opción que en este caso nos va a venir bien es la opción menos S mayúscula. Es la opción que lista los ficheros según el tamaño, lista los ficheros y los ordena, mejor dicho, según el tamaño. Por eso si utilizamos menos S mayúscula, la salida sale ordenada. Claro, si solo pongo menos S, me sale un listado de nombres y yo esto que estoy diciendo, pues no lo puedo comprobar. Podemos perfectamente combinar menos S y menos L, además en cualquier orden, podía poner menos L y menos S y funcionaría igual. Incluso se puede llegar a combinar así, menos L, S. Esto es una cuestión de que el comando permite estas combinaciones de esta manera. Otros comandos, pues podría ser que no. Vamos a utilizar de todas formas una forma de escribirlo un poco más tradicional y ortodoxa, menos L, menos S. Y aquí tenemos el listado y como podéis ver, los ficheros que aparecen arriba son los que más tamaño tienen y conforme vamos bajando en esta lista, vamos viendo que los ficheros tienen cada vez menos tamaño. Este fichero tiene aproximadamente un giga de tamaño. Ya tenemos una parte del primer problema solucionada. ¿De acuerdo? Podemos listar los ficheros y podemos quedarnos primero con los más gordos, con los más extensos. Lo que ocurre es que, bien, yo no quiero el listado con toda la información, solo quiero los nombres. Entonces vamos a volver a utilizar el comando LS sin la opción menos L, pero fijémonos un poco en el nombre de cada uno de los primeros archivos. De forma que si yo ahora hago LS menos S sin el menos L, ahí tenemos, fijaos, tenemos los nombres en el mismo orden que hemos visto antes. MOVI 0868, ciclistas, salida, entrada estándar, edit, carpetas y rutas. Es decir, este orden concuerda con el anterior, pero solo mostramos el nombre. Bien, pues ya tenemos la mitad del problema o un problema o un subproblema, mejor dicho, solucionado. Entonces, para solucionar la otra parte del problema, la de quedarnos con las diez primeras líneas, vamos a presentar un comando, porque nos hace falta. Yo estoy retrasando la introducción de comandos hasta el momento en el que hagan falta y en este caso ya necesito. El comando es el comando HEAD. El comando HEAD, o cabeza en inglés, lo que hace es, si lo invocamos así sin más, lo que hace es leer de la entrada estándar y mostrar por la salida estándar solo las diez primeras líneas. Entonces, yo hago HEAD, observaré una cosa que hay que explicarse y voy a explicarlo detenidamente. Estoy escribiendo ahora letra a letra una palabra y conforme la escribo aparece en el terminal. Aparece por el eco. El eco es el reflejo en la pantalla de cada tecla pulsada sin que esa letra que veo en la pantalla o esa información haya pasado por el comando. Es un eco de lo que yo pulso para que el usuario vea lo que está pulsando y no escriba a ciegas. Pero esta línea todavía no ha llegado al comando HEAD porque yo no he pulsado ENTER. Cuando pulso ENTER, voy a hacerlo ya, cuando pulso ENTER, HEAD toma esa línea y la saca y simplemente la vuelve a sacar por la salida estándar. De ahí que vea ahora mismo otra vez la palabra 1. Si yo escribo, conforme escribo aparece poco a poco y cuando pulso me aparece la segunda línea. Bueno, pues voy a ir escribiendo, voy a escribir en número para ir más rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora cuando vaya a escribir la 10, voy a escribir en letra, escribe la que hace 10 y el comando mismo para porque el comando filtra las 10 primeras líneas, el resto le dan igual. Y con la decimoprimera línea no iba él a hacer absolutamente nada y por tanto termina. Entonces, ahora hay que pensar que tengo un comando que me muestra por la salida estándar, este es, me muestra por la salida estándar la lista de todos los ficheros ordenada por tamaño. Bueno, ahí está. Y tengo otro comando que es capaz de leer de la entrada estándar y quedarse con las 10 primeras líneas. Bien, aquí hay que combinar las dos cosas. Como hemos aprendido en la lección anterior a redirigir a un fichero la salida estándar y hemos aprendido a redirigir desde un fichero la entrada estándar, pues, blanco y en botella. Lo que voy a hacer es ls-l y redirigir esto a un fichero. Voy a llamarlo fichero listado. Ahora, pues, no aparece por la salida estándar porque lo he redirigido a un fichero. Puedo ver el contenido si quiero. Cat, fichero estándar, fichero listado. Ahí está. Aparece el listado. Hay un detalle, una curiosidad, y es que aquí el comando ls es muy listo y me lo saca en columnas. Y aquí el comando cat no saca nada en columnas. Él lo saca tal cual. Cuando ls lo ha listado para que saliese, él sabe, él puede saber y lo hace, que no es por la salida estándar, y me lo lista de la forma tradicional, clásica, una línea por fichero. De ahí que veamos que si usamos ls, aparece así, igual que aparece en color, y si redirigimos a la salida estándar el contenido de ls, ls ya no se comporta tan... no se preocupa del aspecto. Ya directamente saca un listado de palabras, una por línea. Y eso es lo que examino aquí. Bien, vuelvo al problema que teníamos entre manos. Ya tengo el listado en un fichero de los 10 ficheros más gordos. Ahora quiero quedarme con las 10 primeras líneas. Por tanto, lo que tengo que hacer... Voy a mostrarlo así. Lo que tengo que hacer ahora es gead y redirigir de la entrada estándar ese fichero listado. Y observad que solo me aparecen 10. Hasta... vamos a ver, aparece... voy a intentar ir hacia arriba con el desplazamiento. Mobi, ciclista, salida, entrada estándar, edit, carpetas y rutas, salida, entrada estándar, sin el edit. Fichero es uno malo. A ver... Aquí está. Mobi, ciclista, salida, entrada estándar, edit, carpetas y rutas, salida estándar... Es decir, nos estamos quedando con la primera parte de este fichero. Y hay que contar. A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está. Ya lo tengo. Tengo los 10 primeros ficheros arreglo a su tamaño. Bien, pues lo que voy a presentar a continuación es la concatenación de comandos. La concatenación de comandos consiste, y lo voy a mostrar otra vez con un gráfico, consiste en redirigir la salida de un comando a la entrada de otro comando. Estoy corrigiendo sobre la marcha. Entonces, yo ejecuto el comando ls y lo ejecuto sin más, como he hecho antes al principio, me ha salido por la pantalla. Me ha salido por la pantalla. Después lo he redirigido a un fichero. En ambos casos, la salida estándar del comando ls es por donde sale la información, por donde salen los ficheros listados en orden alfabético. En orden de tamaño, perdón. Yo lo que quiero es esta salida estándar conectarla directamente con la entrada estándar del comando head. Nosotros no lo hemos hecho así, lo hemos hecho a través de un archivo. Hemos hecho, voy a recuperarlo, hemos hecho esto y por tanto hemos redirigido la salida del comando ls a un archivo. Y después, hemos redirigido el archivo a la entrada estándar de otro comando. Y el resultado ha salido por pantalla y ha funcionado bien. Bien, pues se puede hacer todo de golpe. Yo puedo hacer ls menos s y ahora, utilizando este carácter que tiene muchos nombres, yo le llamo la barra vertical o la tubería, etcétera, no sé ni ahora mismo ni cómo se llama. En definitiva, en el teclado castellano se obtiene con la tecla alternativa gráfica 1 o Alt-GR-1. Ese comando que asemeja a una tubería, a un pipe en inglés, significa que la salida estándar del comando que tiene a la izquierda, es decir, del comando ls menos s, va por la tubería esta y llega a otro comando que es el que ponemos aquí, head. Entonces, de la salida estándar de un comando a la entrada estándar de otro. Estamos con ese comando construyendo este montaje que podemos ver aquí. Ojo que solo hemos alterado la salida estándar del que hay a la izquierda con la entrada estándar del que hay a la derecha. Es decir, que la salida de ls se conecta con la entrada de head. De la salida estándar de head no estamos diciendo nada. Y de la entrada estándar de ls tampoco. Lo que ocurre es que ls no es un comando que haga caso de la entrada estándar. No lee nada. Muestra el contenido de un archivo y para ello no tiene que leer nada de ningún teclado ni de ningún lugar. Entonces, sencillamente, si hago esto, veo que efectivamente el resultado es el mismo. Y esto se puede concatenar. Se puede concatenar. Y voy a ampliar el enunciado que he hecho antes, el problema. Voy a ampliarlo ahora sobre la marcha para demostrarlo. Imaginad que quiero ver efectivamente los 10 archivos más grandes de esta carpeta ordenados alfabéticamente. Aquí no están ordenados alfabéticamente. Aquí se mantiene el orden del tamaño, que es el orden que ha producido inicialmente este comando. Bien, pues como ya tengo el comando que me saca los 10 ficheros con más tamaño, solo he de reordenar esto. Y el comando para reordenar que usaremos es sort, que ya lo hemos utilizado antes. Sort lee de la entrada estándar. Y este comando combinado que tenéis delante es un comando que muestra por la salida estándar. Por tanto, hay que concatenar con el comando, con el carácter pipe que estoy poniendo aquí, o con el carácter tubería o con la barra vertical, hay que concatenar al comando sort. Y observad que me salen los mismos, voy a colocar aquí los dos comandos. El que he hecho antes, que no ordena alfabéticamente, y el que acabo de poner ahora, que ordena alfabéticamente. Fijaos cómo los vídeos son los mismos, pero aquí están ordenados alfabéticamente. Empezamos por carpetas, ciclistas, enlaces, ficheros, man, mo, sa, sa. Es decir, este comando que tenemos aquí ha mostrado por la salida estándar todo esto, pero al ponerlo como hemos hecho aquí, la salida estándar de head ha sido concatenada a la entrada estándar de sort. En definitiva, sería como si aquí pusiésemos un tercer comando en sustitución de este dibujo que representa el terminal y la salida estándar de head estuviese en la entrada estándar de este nuevo comando. Esto da mucho juego, porque a partir de ahora te puedes dedicar a aprender distintos comandos y combinarlos como desees. Por tanto, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a aprender ciertos comandos, vamos a ampliar el conocimiento de cat, vamos a utilizar sort, vamos a utilizar head, que ya lo hemos utilizado, tail, que es un comando que hace lo opuesto a head, es quedarse con las últimas líneas de un fichero, vamos a utilizar el comando cut para trocear líneas, el comando grep para filtrar líneas, el comando tr para sustituir caracteres y algún que otro comando menor para manipular líneas, texto, por ejemplo, wc para contar líneas, etc. Y todos estos comandos los vamos a combinar a base de la salida de uno, ponerla como entrada de otro y cada comando va realizando una función de procesado de información línea a línea, filtrado, etc.